El reciente anuncio de la venta del avión presidencial al gobierno de Tayikistán es un ejemplo claro de las malas operaciones financieras que ha realizado la administración de Emanuel López Obrador en lo que va de su sexenio. Han sido operaciones en las que ha predominado la opacidad. Por ejemplo, la cancelación del aeropuerto en Texcoco significó tirar a la basura más dinero del que se necesitaba para concluirlo. La refinería de Dos Bocas sigue sin refinar un solo litro de gasolina varios meses después de haber sido inaugurada. Y mientras, el Tren Maya, aunque es una gran obra de infraestructura, es un barril sin fondo y cueva de Alí Babá. Jorge Mendoza, director de Banobras, dijo que con la venta del avión presidencial se cumplía una promesa de campaña de López Obrador. Y ese es el gran problema, que se busca cumplir promesas de campaña surrealistas, costosas que carecen de utilidad. Mientras se dilapida el dinero en este tipo de proyectos, se están racionando o negando medicinas para niñas y niños con cáncer. Es una situación que indigna. En la venta del avión no cuadran las cuentas. No hay manera de que con el dinero ingresado se puedan construir los dos hospitales que mencionó el presidente en el anuncio de la operación. De acuerdo con documentos oficiales, el avión presidencial tuvo un costo de 239 millones de dólares, de los cuales 127 millones corresponden al valor de fábrica del aparato y 112 millones de dólares adicionales para el equipamiento. Banobras compró el avión y se lo cedió al gobierno mediante un arrendamiento financiero a 15 años. Sin embargo, en octubre del año pasado, el gobierno federal aún adeudaba 1.701 millones de pesos por concepto de este arrendamiento, por lo que los 1.659 millones de pesos obtenidos con la venta no alcanzan ni siquiera para pagar el saldo pendiente. El avión se vendió a Tayikistán por un precio muy por debajo del establecido del avalúo hecho por el propio gobierno en 2021, cuando se fijó un precio de 1.263 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es que dice López Obrador que con ese dinero construirá dos hospitales? Además, hay un dato importante. Existe una alerta internacional que advierte de los riesgos de comerciar con Tayikistán porque es un país con una economía dominada por dinero sucio. El tráfico de drogas es la mayor fuente de ingresos de este país que está vetado por esa misma razón por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. ¿Es posible que el gobierno de este país asiático esté utilizando la estructura financiera de México y de la propia Presidencia de la República para lavar dinero? Es pregunta. En algún momento López Obrador dijo que el avión fue una mala compra. Quizás, pero también ha quedado al descubierto que es una peor venta. No se obtuvo ninguna utilidad y la sola explicación del movimiento financiero que supone la operación es un auténtico galimatías por parte del director de Banobras, que más que financiero, parece un efectivo jugador de donde quedó la bolita. Con este monto ya se liquida el arrendamiento y Banobras en su lugar, la totalidad de la recepción de estos recursos se los va a regresar a la Tesorería de la Federación para que se puedan aplicar a los proyectos en el sector salud. Si con ese dinero se cubrirá el saldo del arrendamiento, aun cuando quede por ahí un piquito pendiente, ¿qué es lo que se canalizará entonces a la Tesorería de la Federación para destinarlo a los hospitales? En todo caso, todo parece indicar que habrá un boquete financiero que tapará Banobras con más recursos públicos. No hay duda de que se trata de un tema opaco y hay sospechas de que por debajo de la mesa corrió efectivo mucho cash, como los que suelen recibir personeros de la Cuarta Transformación, incluyendo hermanos del presidente, que han sido evidenciados. El pueblo de México merece un mejor destino. Es cierto, presidente. México merece, como usted dice, un mejor futuro, uno que ofreció durante sus tres campañas presidenciales, pero que no se hizo realidad. Esperemos mejores tiempos, que seguramente vendrán. Ojalá. Soy Julio César Silva, me da mucho gusto saludarles. Los espero aquí en las redes sociales de Palco Noticias y en la página web. Les invito a que compartan estos comentarios, nos den like y aquí nos seguimos viendo en Palco Noticias. Hasta pronto.